Ya que estábamos recién en el capítulo municipios, hay una tablita que yo no había visto hasta ahora que publica la diaria, que toma en cuenta los municipios de todo el país. Todos los municipios. ¿Cómo se distribuyen en esos municipios por partidos? Bueno, gana por paliza el Partido Nacional. El Partido Nacional obtuvo 66 municipios, o sea, perdón, ganó en 66 municipios. El Frente Amplio lo hizo en 37, el Partido Colorado en 7, y el Partido de la Concertación en 2. Claro, en Montevideo había que considerar el Partido de la Concertación, lo hizo en 2, que son ya los que veníamos comentando, el CH y el E. Esas son las proporciones. Seguimos en la mesa de este martes 12 de mayo de 2015. Seguimos con Martín Couto, con Felipe Esquipani, con Karina Novarese y con Oenir Sartu. ¿Cuál es el futuro del partido de la concertación ahora que han pasado estas elecciones departamentales? El domingo, después de conocerse las primeras proyecciones de escrutinio, los tres candidatos defendieron la vigencia de esta coalición. Edgardo Novik, el postulante más votado en este nuevo partido, fue el primero en hablar públicamente. La concertación es el camino, esto recién empresa, auguró. La concertación nació de la gente y hoy es una realidad. La concertación es una nueva forma de pensar. La concertación es hacer las cosas bien. La concertación es no dividirnos. La concertación es unirnos. Blancos frente a amplistas, colorados, independientes. Todos juntos vamos a cambiar este país. Este tema lo discutimos ayer en la mesa de politólogos, pero algunos de ustedes querían tomarlo hoy, así que vamos a hacer una rueda rápida. Apasionante, es un tema apasionante, ¿no? Un apunte habló de cambiar el país en un discurso departamental, así que ahí puede darnos una apunta. Yo creo que si uno analiza en 2010 la diferencia entre el primer partido, el Frente Amplio, y el segundo, que fue el Partido Nacional, es de 26 puntos. Si uno analiza en 2015 la diferencia entre el primero y el segundo, es de 14. Y creo que hay que analizarlo así. Y no se puede analizar la suma de los partidos tradicionales del 2010 y en el 2015 la concertación, porque las sumas aritméticas en política y en cuestiones electorales en general no funcionan. Y lo cierto es que el partido retador, el partido de gobierno, se acercó un poquito más, tuvo lejos igual, pero se acercó un poquito más a poder disputar el gobierno departamental. Entonces yo creo que fue un experimento exitoso. Después hay dos formas de mirarlo. Desde el punto de vista electoral, por supuesto que fue una estrategia exitosa, además lo de los municipios lo confirma. Por supuesto que van a ver quiénes se oponen, pero no se oponen por cuestiones de estrategia electoral, se oponen por cuestiones ideológicas y porque en realidad son aquellos sectores de los partidos tradicionales que se resisten a asumir el bipartidismo. Porque son aquellos sectores en un bipartidismo, por lo menos yo lo describo así, en donde del centro a la derecha están los partidos tradicionales y del centro a la izquierda el frente amplio, hay quienes sienten que pueden ser de centro a izquierda los partidos tradicionales y son esos quienes se oponen. Y con esto lo que digo es, la concertación no es verdad que sea algo despojado de ideología, que sea solo para hacer las cosas bien frente a hacer las cosas mal, sino que en realidad es la condensación de un nucleamiento ideológico nuevo, relativamente nuevo, del pasado reciente, en donde el centro a la derecha se nuclea todo en los partidos tradicionales y no hay ni siquiera centro-izquierda y eso es la concertación, un elemento profundamente ideológico. La concertación, por lo que ha demostrado hasta ahora, es una gran confusión. ¿Confusión? Sí, por no decir un gran despelote. Y creo que todos han contribuido a esto, básicamente los partidos tradicionales. No vamos a recordar de vuelta todo el camino que llevó a estos tres candidatos, todos lo tienen claro, pero creo que no aportó demasiado el tipo de discusión que se hizo. Y está bueno tomar algunas de las cosas que dijo Novik el otro día, pero no porque sean palabras santas, sino porque está bueno en el futuro compararlas con la realidad. Novik dice, no hay que votar políticos sino administradores. Y eso es imposible en un sistema político. A ver, lo ideal sería que los políticos sean buenos administradores, lo cual no significa que dejen de ser políticos. Yo entiendo lo que quiso decir Novik, que fue más bien un golpe de efecto. Pero, de hecho, esta idea de que la concertación puede ser el partido no político, es un poco ridícula. A Novik le dio resultado esta vez, pero veamos cuánto puede ser. Porque además, si se mira hacia adentro del propio partido de la concertación, un planteo como ese, ¿qué significa aplicado a Garcé? ¿Qué significa aplicado a Raquetti? Pero por eso estoy diciendo que no hay que darle palo solo a Novik. Él está más dedicado a la actividad empresarial, etc. Ahora, los otros dos son más políticos o menos administradores, muy poco administradores. Por eso digo que no hay que darle solamente, en todo caso, o hay que ser crítico solamente con Novik. Yo creo que esto tiene una génesis muy complicada. Y por eso, me parece que todos nos debemos permitir dudar mucho sobre el futuro de la concertación, si no hay una base un poquito más orgánica. Oñir. Yo creo que estamos viviendo lo que parece ser un fenómeno histórico, ¿no? Que es la caducidad de dos tradiciones ideológicas, más allá de que siga habiendo adherentes. Pero me parece que el partido colorado como tal, y el coloradismo y el blanquismo como tales, no son capaces de convocar una masa crítica de la población como para disputar por sí solos el poder político. Creo que hay generaciones para quienes ya, yo qué sé, los mártires de Quinteros y la toma de Paysandú no tienen el efecto emocional ni convocante. Y que vamos un poco, como decía Martín, hacia un nuevo bipartidismo que va a estar determinado por, de alguna manera, la actitud oficialista con respecto al Frente Amplio o la actitud opositora con respecto al Frente Amplio tirando hacia el ala conservadora, ¿no? Es decir, como que estamos asistiendo al intento de crear una nueva formulación, una nueva identidad política que de alguna manera subsuma las tradiciones blancas y coloradas y genere algo nuevo a partir de eso. ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Será la concertación el instrumento para hacerlo? Eso es lo que es difícil saber. Sí creo que el fenómeno histórico se está produciendo. No veo la posibilidad de que alguien invocando su condición de blanco o su condición de colorado pueda aspirar a ganar la presidencia. Por un lado por eso y por otro lado, de alguna manera, porque el Frente Amplio está cumpliendo algunas de las tareas que históricamente cumplieron los partidos blancos y colorados. Esto es complejo, no lo puedo explicar ahora. Independientemente de la opinión de Novik, la concertación, su continuidad, en todo caso será una decisión que van a tener que tomar los partidos creadores de la misma, el Partido Colorado y el Partido Nacional, porque no perdamos de vista que la concertación per se no tiene personalidad política, no existe como entidad política la concertación. ¿Le estás dando la razón a Daniel Martínez? Totalmente, totalmente. Daniel Martínez anunciaba ayer que va a tener diálogo, sí, con los partidos políticos de la oposición, pero mencionaba al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, no al Partido de la concertación. No, pero lo que dice Daniel Martínez es correcto, es estrictamente ajustarse a los hechos. La concertación es un acuerdo político del Partido Colorado y del Partido Nacional. Pero es un lema inscrito ante la Corte Electoral, tiene autoridades. Pero nuestra legislación no prevé otros mecanismos, hubo que constituir un partido porque no había otra forma, pero los integrantes, las autoridades de la concertación son mandatarios de los dos partidos. La convención de la concertación se hizo de acuerdo e intercalaba un integrante del Partido Colorado y del Partido Nacional. No tiene vida propia la concertación. ¿Pero podría tenerla? La votación a Novik, ¿no crees que le está dando una especie de legitimidad por sí misma? Indudablemente que Novik políticamente tiene una legitimidad importante. Si él decidiera decir, yo soy ahora el líder de la concertación. Pero yo creo que lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer, y eso sería un grave error, es ir más allá de lo acordado y lo firmado por ambas colectividades históricas. Estas serán las que tendrán que decidir, yo opino favorablemente en torno a la concertación. Después les apareció un tercero que no estaba ninguno de los dos. Las formalidades, Emiliano, las formalidades son importantes. Yo creo que la concertación tuvo un muy buen desempeño equiparando a la votación sumada de blancos y colorados de la última elección, pese a un escenario mucho más competitivo. Y un triunfo de la concertación es que el Frente Amplio tomó las elecciones departamentales de Montevideo como un asunto importante y puso como candidatos a dirigentes de primera línea. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido concertación? Hubiéramos tenido seguramente otra heladera en la intendencia. Dos pequeños apuntes, en realidad. La concertación es sí un lema, una estrategia electoral que une a dos grupos distintos. Pero ¿qué fueron los partidos tradicionales durante el siglo XX en Uruguay? Digamos, con el vallismo y el riverismo. Eran cosas muy distintas que de hecho acordaban transversalmente con otros sectores del otro partido tradicional. Entonces ahí también vemos una herramienta electoral. No, pero el Frente Amplio no acuerda una parte con el Partido Nacional y la otra parte con el Partido Colorado. Por suerte todavía no pasó. Pero entonces lo que quiero decir es que en realidad los partidos tradicionales están acostumbrados a convivir con un lema que no los expresa, que no expresa perfectamente a un grupo o a la suma de grupos. Y por último decir una cosa que a mí me parece interesante y es que en la historia uruguaya, en el estudio de la historia se usa siempre la frase esa de vino nuevo, no de viejo. Es decir, las viejas estructuras, las mismas de siempre que se llenan de nuevos contenidos. Ahora estamos generando un nuevo odre. Entonces en realidad es un... Vino viejo y no de nuevo. Vino viejo y no de nuevo podría ser, o vino nuevo y no de nuevo. No es por hacer un juicio de valor, pero lo que digo es estamos ante... A mí no me gusta anunciar cambios de época porque siempre queremos anunciar cambios de época, pero sí hay una irrupción en la historia política uruguaya en cuanto al sistema electoral y el sistema de partidos que me parece que vamos a tener que estudiar muchísimo. Felipe, ¿te ibas a contestar alguna alusión? No, sí. Topolansky dijo algo el domingo que Raquete le contestó muy bien. Ella dijo, es una elección histórica porque es la primera vez que el Partido Colorado y el Partido Nacional no van a tener ediles. Y la respuesta de Raquete fue, bueno, con ese criterio el MPP tampoco va a tener ediles porque los va a tener el Frente Amplio. Lo que yo quiero significar es que los partidos Colorado y Nacional no pierden absolutamente ninguna de sus identidades por acordar en definitiva un instrumento, un paraguas electoral para acercarse a quien es en definitiva quien viene ganando las elecciones de Montevideo hace 25 años. No cabe duda, y más en estas circunstancias, de que la concertación sigue teniendo plena validez. Lo que pierden o no, seguramente lo sabremos en los próximos meses, pero realmente creo que tiene que ponerle muchísimo más trabajo a la concertación. Los partidos tradicionales, perdoname. Ni que hablar. Y el segundo punto es, ayer escuchando a Martínez acá, el nuevo intendente, va a estar bravo a ser un gobierno sin negociar o hablar con el más votado, ¿no? Más allá de que te guste o no te guste, tenga lema o no tenga lema. Para complicar más las cosas, está clarísimo que la relación Martínez-Novic es horrible, ¿no? Es horrible porque el contencioso entre ellos dos, la polémica fue muy dura. Una lucha entre las críticas de Novica Martínez, ¿no? Bueno, no hemos hablado del bajo nivel. La concertación, votó lo que votó, y esto no lo dije, me lo hizo acordar Karina, pese a los enormes errores. Pese a los enormes errores. Haber bajado a Ney y no haber presentado a Jorge Gandini fue un enorme error que nos hubiera, no sé si dado la victoria, pero acercado mucho más al Frente Ampli. A mí me da la impresión de que hay una cosa muy triste, muy dura en esto, que es como el cogollo de la blanquez y de la coloradez. Claro, es muy... Qué genial el cogollo. Pero es real, es muy traumático. Para quien siente la tradición colorada y la tradición blanca, ver que sus partidos que gobernaron el país no están en condiciones de competir por sí solos en la lucha electoral, me parece que es muy doloroso. Es decir, lo sufren profundamente. Yo lo entiendo y lo respeto, porque conozco gente para quien esa sensibilidad, esa tradición es profundamente sentida. Y es muy duro, es un momento difícil para el cerno de las colectividades blanquez y coloradas. ¿no? Gracias.